Espera un minuto. Me toma. Escena 1. Plano 1. Toma 3. Ay, se ve la... se ve la c*** esa. Se ve la magia. Mostrame que no veo. Ahí. No se ve nada. Bien, corte. Se ponen a hacer picadas ahora. Espera, corte. ¿Se apagó la luz interior? Sí. Sí. Se sigue viendo. No, 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 no. Espera, está en 24. Se sigue viendo. Ahí. Plano 1, B. Toma 1. Toma 1. Acción. Me voy a encandilar un toque. Cuidado. Por esta ventana o por allá. Voy a prender las nubes. En la mano o por allá. No es lo que nos va a decir. Si, no. Si, no. No. Por pues, si, no. Si, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!